ahí te están llamando no? bueno que espere un poquito porque estamos justamente copiando acá ah bueno entonces nos vamos a el disco C vamos acá y acá un botón derecho a pegar, me van a decir seguramente que las imágenes ya existen si yo las quiero reemplazar a todas entonces le pongo que no o le pongo ponemos acá release air, reemplazar y vamos a dejarla que copie aparece, aparece eso, esa carpetita la vas a tener que ir copiando vos por partes total ya te estoy mostrando vos como es y como te puede llevar un re tiempo pero bueno esa es la cuestión no voy a modificar los nombres bueno entonces y si si modificas los nombres no vas a tener problema lo vas a copiar todo seguido bien y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a copiar pero la otra, la de descarga que esa si me la había dejado copiar todo a ver vamos a ver este caso vamos a seleccionar todo por lo menos para tener la de descarga y después la otra te queda tarea para lograr botón derecho y vamos a la opción donde dice copiar y vamos a la opción de acá y vamos a pegarlo vamos a agarrar y vamos a pegarlo esta era la carpeta de descarga verdad si entonces vamos acá a descarga que más vamos a crear una carpetita para después borrar esa que diga descarga ok y lo copiamos ahí descarga ok botón derecho pegar ahí está y ahí está pasando todo como nosotros anteriormente hicimos otra copia sobre la misma carpetita esto se detuvo y no termina de copiar mira otra pregunta en la parte de la batería me dice seleccione un plan de energía equilibrado o economizador si porque me dura poco la batería y bueno si si no 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 pero tenés que bajarle los brillos como yo te había dicho la vez pasada con el economizador ahí está ve que el economizador la pantalla se atua o sea se hizo más tenue si de esa manera el economizador lo que te hace es que el brillo de la notebook no esté muy 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 alto entonces te va la batería te va a durar más se te va a durar más claro no 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 con el brillo que tenías está bien ahora con el brillo que acabamos de poner yo creo que te va a durar mucho más bien entonces ahí tenemos esto vamos con botón derecho y vamos a la opción propiedades fijate que ahí pasaron las 196 imágenes con 84 chulos si o sea ahí tenés todo y la otra carpetita la vamos a eliminar carpeta de descarga le ponemos eliminar porque la que queda es descarga ok si acordate que para ir copiando en otro tenés que ir haciéndolo por bloque si si entonces lo va a ir por nuevo y bueno una vez que vos ya terminaste de copiar todo en tu escritorio si para copiar eso en el cd pusimos el cd o no? no bueno vamos a empezar esta carpeta para ver si tenemos que poner un cd o si tenemos que poner un dvd con botón derecho propiedades tenemos 86 imágenes si inclusive yo lo voy a hacer y te voy a dejar la sesión abierta para que vos puedas en este caso seguir grabando acá es un cd es un cd muy bien perfecto bueno ¿entendés? al dejar la sesión abierta vamos a justamente a tener esa cuestión si yo también la pago porque ya está acabando la batería y ya no la va a buscar está bien apague la apague la tranquila así ya la guardo bueno una vez que ya tenemos esto indica que el cd está completamente en virgen vacío vamos a ir en este caso a nero y acá voy a ir a la opción donde dice nero express si tengo que ver bien lo que no está en inglés claro ah igual no va a quedar copiada si 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 esto lo vas a tener puesto ahí si acá vamos a ir a cd de datos en cd de datos si no dividir datos cd de datos hacemos clic acá y ahora directamente toda la carpetita la tienes acá dentro con clic y arrastre si tenes clic no soltamos el mouse ahí soltamos todo y viene la carpetita que dice foto de salud de Cibana hacemos doble clic y ahí tenes todo tenes todo eso y tenes la carpetita donde dice descarga ok y ahí estarían todas si todas 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 las fotos que nosotros acabamos de hacer con un total de 88 megas en total hasta acá casi 100 y vas a dar la posibilidad de llegar a meter que se yo 600 megas más con la opción multisession que aparece a continuación me doy a la siguiente y acá le pongo permitir añadir posteriormente disco multisession si si yo le pongo le desactivo esta opción este cd se cierra automáticamente y no podes grabar más nada ahí adentro al hacer un clic ahí este mismo cd no te digo que se hace re grabable pero permite agregar al final de lo que nosotros mismos teniendo las opciones para continuar grabando dentro de este mismo disco le pongo grabar y ya está y ahí va a empezar a grabar acuérdate lo que nosotros no le configuramos acá que es importante es la velocidad ah si esa no le no lo hicimos pero generalmente siempre es conveniente ponerlo a una velocidad de 16x como para que pobrecita mi lectora tiene cada baqueteada terrible que siempre y generalmente lo pongo a grabar en alta velocidad porque como trabajo en los eventos y necesito grabar rápido no puedo poner a grabar lento siempre pongo a trabajar rápido viste y bueno siempre ya en algún momento esperemos que no pero me va a pedir cambio seguramente pero bueno todavía no esperemos que no lo pongo a trabajar rápido viste y bueno siempre porque eso no suceda bueno alguna otra pregunta o consulta yo creo que estamos bien si igual llevas anotado los temas para la próxima clase acordate que va a ser el tema de cómo optimizar nuestro equipo hay una herramienta también está muy buena y mucho más completa es un poquito más compleja para ahí de manejar pero no por eso quiere decir que este muy difícil que se llama TuneUp ya podes anotar dentro de la listita que hemos puesto TuneUp TuneUp bien y para poner el horario en reloj como tiene que ser para que no nos pasemos de tiempo porque si no uno se compenetra tanto con estas cosas que después bueno vamos a ir, te acordás como me decimos como cambiar la hora yo iba hasta ahora hasta la hora de acá si haces un clic cuántos clic doble clic doble clic ahí ahí me sale cambiar la configuración de la fecha y la hora muy bien hago clic ahora ahí pongo cambiar la fecha y hora no voy a cambiar la hora más que nada bien pongo las dos ahí me pongo por ahí ¿qué opciones ahora? y me pongo a ver el celo no por aquí están los celos son las 11 y 48 bien 11 y 48 si pongo aceptar aceptar si aceptar aceptar y acá vamos y ya está y ahí cambio 11 y 48 bueno acá dice el proceso de grabación ha finalizado correctamente aceptamos siguiente y listo decimos que sí y ahí quedó automáticamente entonces con eso ya hemos culminado el tema de la clase ahora vamos a parar esto y